Hola que tal, bienvenido a otra emisión de Bola Viva, como siempre muchísimas gracias por la sintonía, Serie Nacional, Stryson, ya está en juego, Bola Viva. Bola Viva tras los pasos de la serie cuando vamos cerrando el primer tercio de contienda y los equipos sufren importantes bajas por temas de contrato que aumentan el nivel de reto por la victoria en cada salida. ¿Tendremos una serie aún más pareja al cierre de abril, con la salida de varios de los mejores peloteros en diferentes selecciones? Hoy como invitado llega Ricardo Ismendi para hablarnos del proyecto Stryson y cómo sus datos son encauzados en la superación del béisbol cubano. Esto y mucho más, listos para empezar, allá vamos, Play Ball. Ya comenzamos nuestra emisión de Bola Viva, como en cada emisión dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas con Renier González. ¿Cómo está usted? Todo bien. Y Duanes Hernández, el saludo en la distancia para Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, que está con el premundial de softball masculino. Saludo para Guillermito, si no lo viste ayer en la televisión, hoy tempranito y no lo viste. No. Ah, estaba en Medellín TV, sí. ¿Aduanes? Pregúntale. No habló, no habló del golpe que recibió Quirio. ¿Qué va, Paro? Yo pensé que usted iba a venir vestido de azul hoy a este programa, pero no, vino vestido de negro. No, lo más cercano es usted. No. No, con ese color y esa combata está muy cercano, así que ahorrese el comentario. No, no, no. Yo pensé que iba a venir vestido de azul. Está tirando piedra con cristales. Yo no sabía, con techo de cristales. Enrique, me oye, todo eso, él hablando de la chispita, lo tienes aquí. ¿Qué va, Paro? ¿Qué va, Paro? Bueno, comenzamos. René González, ¿se cerró la tabla de posiciones? Sí, señor. Pero qué buena era la diferencia de Ciudad de Ávila, que pierde cuatro consecutivos y sigue de líder, aunque en compañía de Penal de Río antes de los partidos de este martes. Bueno, hay que decir que fue sorprendente. No por el hecho de que Industriales, que jugó, me sorprendió ver un equipo en esta serie nacional que fue corriendo la base de manera tan agresiva y no alocada, es decir, con continuo. ¿Cómo debe ser? Le sorprendieron, sí, pero están jugando un béisbol alegre. Me gustó ver la forma esta en que afrontaron. Lo que pasa es que yo creo que estos duelos industriales de Ciudad de Ávila traen historia. Sí, pero es que Ciudad de Ávila es el único equipo de todos los que intervinen en la serie nacional que le tienen la serie particular histórica ganada. Por eso le digo. Pero nadie esperaba por eso. Una barrida 4-1. Pero fueron una barrida que, bueno, en el último encuentro el picheo de Avileño, después que salió que el Bisoto se desmoronó de una manera tal que tienen el bullpen bastante maltrecho. Ya habíamos hablado de que era una sorpresa. O sea, incluso yo, durante la transmisión, hablé que yo creo que la única persona que conozco, que Dios ha sido clasificada, fuiste tú. Y era una sorpresa que fuera 4-1. Porque Industrial es un equipo que también ha ido sufriendo pérdidas de los jugadores. Me gustó el primer bate, el hermano Ayazmán y Tomás Roque Tomás. La actitud con la que juega, le pone. Escuché a decir a Guillermo Camona, antes de comenzar la serie, que era el pelotero de mayor crecimiento en Industriales de una temporada a otra. Bueno, yo no sé si es el de mayor crecimiento. No, lo dijo él. Pero que es de los que más ganan, le pone. Y que juega con muchísimos deseos, da gusto ver jugar a este muchacho, como casi todo el equipo. Y yo te destacaría que, además de Pinar del Río, que perdió sus dos principales lanzadoras, aunque ahora se le incorpora a Vladimir Baños, y está en la cima, con un trío de bateadores que está sacándole, bueno, está desforrando la team main. El experimentadísimo William Saavedra, que al paso que va a romper todos los récords ofensivos de nuestra serie, ya ser Julio González, que se ha mantenido el tío, bueno, el de mayor caché de todos, un big leader como fue Alexei Ramírez, que yo creo que ha sido una inyección de ánimo para la tropa Pinaray. ¿De ánimo y de terreno? No, pues un 42 años es el mejor para la tropa. No, porque está produciendo, hay números. Pero Luján, si Alexei... No, porque puede ser de ánimo, se produjo. Alexei Ramírez iba a ser alestar en MLB. Compañero, usted puede tener bajos números y ayudar a sus compañeros con un buen consejo, con una buena presencia. No, 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 pero él lo está haciendo las dos cosas. Fíjese si la ventaja de Ciego era grande. Diga los números exclusivos que usted tiene ahí. Fíjese si la ventaja de Ciego era grande, que Ciego perdió cuatro juegos con industriales, Pinar le ganó cuatro juegos a Camagüey, en ambos casos de manera consecutiva, en rachas en las dos subseries, y solo le alcanzó a Pinar para empatar con Ciego y industriales para ubicarse todavía a un juego de los dos libros. Me acordaste algo, no sé si lo viste en el chat del Team Biberla. Había un camagüeyano que había dicho que como yo voté en contra de Camagüey ganaba en la subserie. No sé qué me va a decir ahora. Me mando otro cartelito ahora porque está aburrido. Pero usted tiene buen promedio con eso. No, sí. Usted tiene buen promedio con eso. Fíjate si todo el precio. Su extraición está bueno en eso. Fíjate que acabo de ganar la Liga Elite y estoy en primer lugar en esta. Es que visualiza mucho los partidos de la serie nacional. Sí, tú lo sabes. Hay que hablar de Pinar de Río, Luján, un equipo que ha sido una de las revelaciones en esta temporada, sobre todo con la llegada de Alexei Ramírez. Bueno, Pinar de Río en este momento es tercer lugar en ofensiva con 314. Solo aventajado por Granma y Ciego de Ávila precisamente. Es segundo en promedio de carreras limpias su picheo. Los lanzadores pinareños lanzan para cuatro carreras limpias por juego. Únicamente superado por el equipo vileño que es el único que lanza para menos de cuatro en esta contienda. ¿Y cuál es el aspecto más débil en el equipo pinareño? Bueno, su defensa que es de 9-64, es el duodécimo lugar en este acápice. Por cierto, la defensa que fue la que los condenó al lugar 14 de la serie pasada con más de 100 errores. Y hablando de defensa, hay que seguir hablando de la paupérrima defensa de Santispíritu. Llegaron a eslabonar 12 partidos consecutivos cometiendo errores. Rompieron la racha el sábado y volvieron a las andadas el domingo con cuatro marfiladas. Santispíritu, Luján, defiende para 9-48. ¿Cuatro? 9-48. Increíble. Y para referirme al trío del terror pinareño, escuchen estas estadísticas. Entre Alexei Ramírez, William Saavedra y Sergio González, tienen el 74% de los honrones de su equipo. De los 31, han conectado 23. Impulsan el 51% de las carreras de su equipo. O sea, entre ellos tres, impulsan más de la mitad de las carreras de Pinar del Río. Y entre los tres, producen el 40% de las carreras de su equipo. Impresionante lo de estos tres bateadores. Los dos líderes en este torneo, Pinar del Río y Sergio de Ávila, fueron los dos equipos. Hasta este martes. Hasta este martes fueron los dos equipos que realizaron una serie provincial con mayor cantidad de juegos. y que tuvieron una mejor y más larga etapa de preparación. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Por algo será, se necesita jugar béisbol. Vamos a regresar con ese tema. Continuamos. Los periodistas Robert García del Corral, Claudia Odet, tuvieron la oportunidad de conversar con Alfredo Quintana, subdirector del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. A propósito del laboratorio de picheo, que se está preparando, tratando de ayudar en unión con la Dirección Nacional del Béisbol, al mejoramiento de este departamento en el béisbol cubano. Concretamente, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano tiene, entre todos los deportes a los que alcanza desde su actividad, por supuesto, el deporte nacional, el béisbol. Este año, a partir de, precisamente, una propuesta que nos llevó a nosotros y que está alineada perfectamente con las demandas tecnológicas de este deporte, se comenzó a trabajar con el estudio de un proyecto relacionado con un laboratorio de picheo. Un laboratorio de picheo que, esencialmente, busca mejorar los elementos que están dentro de los fundamentos del lanzamiento y que, por supuesto, se apoya, esencialmente, en las ciencias y a la biomecánica. Este proyecto se presentó, precisamente, en este centro, en el Consejo Técnico Asesor de este deporte, con la presencia de la Comisión Técnica del mismo y de la Federación, en la presencia de Rodolfo Puente. Y, bueno, la presentación fue exitosa, tuvo una aceptación completa por todos. Se hicieron muchas sugerencias, muchos aportes, en los cuales ya permite perfilar hacia dónde, concretamente, desplegar ese proyecto. Un proyecto que, por cierto, también es bastante económico, a tono con las características de su posibilidad de implementación a todo el país, y poderlo desplegar de forma general. Y, bueno, se concretó en esa reunión, precisamente, en marcarlo en las edades donde, precisamente, se comienza a percibir, o sea, el periodo sensible para el aprendizaje de la técnica. Porque, precisamente, tiene que ir con fundamentos. Esa fue una de las recomendaciones fundamentales. Y, bueno, estamos ahora en la fase donde, entre la Comisión Técnica del Deporte y nosotros, para poder apoyar desde el punto de vista metodológico, elaborar el perfil de este proyecto y someterlo también a la consideración del programa sectorial del INDE, para darle un apoyo desde el punto de vista también financiero y en el despliegue del mismo. Y seguimos en Bola Viva, y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Ricardo Eismendi, al frente del Departamento de Inteligencia del Béisbol Cubano. Bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Igualmente, ¿no? Bueno, el motivo fundamental del encuentro hoy es hablar sobre el Stryson, sistema que aplica el béisbol cubano. No es esta la primera temporada, también se ha hecho en temporadas anteriores, pero ampliar un tanto la explicación de cuáles son las bondades de este Stryson, qué refleja, qué recoge, de qué beneficia esto a la Serie Nacional y el Béisbol Cubano en sentido general. Bueno, Lujo, primero me agradecerte por la oportunidad de estar acá. Bueno, el programa Stryson es un programa que, como tú dices, ya llevamos más de cinco años aplicándolo en nuestra Serie Nacional, ya como un sistema scouting fío, este programa nos da lanzamiento a lanzamiento en toda la Serie Nacional de todos los equipos. Tenemos en la Serie Nacional hoy 16 sabermétricos estadísticos que trabajan junto con los equipos, que al final de cada Surserie los mandan a nosotros las salvas de los huevos, nosotros hacemos un compendio de todas las salvas y se las hacemos llegar a ellos para que ellos puedan trabajar a las Surseries que van a enfrentar, que es, como decimos nosotros, el scouting de avanzada, para que trabajen y puedan enfrentar los equipos en las Surseries que les siguen. Este es un programa muy interesante, es el actual programa que tenemos también para nuestra Selección Nacional, en la que hemos trabajado en los últimos años, en lo que es preolímpico, clásico mundial, hemos trabajado este programa, dentro de la competencia, es un programa que ya tiene una base de datos de varias series nacionales, con un cúmulo de información bien interesante para trabajar y hoy creo que es un programa que salió de una tesis doctoral, del doctor en ciencias, Alfredo Ríos, que está en vigencia en estos momentos en nuestro país, esa es la gran importancia que tiene. En un día de pelota, ¿qué recoge este programa? ¿Es un estadio? Bueno, como te dije, lanzamiento a lanzamiento y sobre todo la calidad de las colecciones que te puede en un momento determinado salir en el juego de pelota. Esto en los reportes da mucha información, tiene un excel muy completo que te da el OVP, el SLU y todo lo que recoge las estadísticas de la Selección Nacional y otros por ciento, por ciento de strike, por ciento de bola, del total de los lanzamientos, swing por comparecencia de abates, conexiones fuertes, te da un bagaje de información bien interesante que lo puedes llevar después. Y toda esta información se le traslada otra vez a los equipos. Por ejemplo, ahora, no sé, Pinar de Río, un caso hipotético, va a enfrentar a Granma. Cada sabermétrico tiene fortalezas y debilidades de Granma y Pinar de Río tiene, y Granma también tiene a los de Pinar de Río. Sí, nosotros, como te dije, terminando la sub-serie, que son de cinco juegos en estos momentos, nosotros nos manda la salpa, cariñosamente, como nosotros le decimos a Pellizo, a Arielito, de la Isla de la Juventud, se le hace llegar la salpa, él hace el competio y nos las hace llegar a nosotros, a la Comisión Nacional, al departamento, un departamento que tenemos ahí, que está en proceso de creación. Y nosotros le hacemos llegar toda la salpa a los 16 equipos de la Serie Nacional. No solo en esta serie, como te dije, ya cada uno tiene de series anteriores que también te da información. Es decir, que un director de un equipo, previamente, al comenzar un partido un martes, sabe qué bateador de un equipo contrario puede ser bueno con recta, curva. ¿Qué es la conexión que más batea el equipo contrario? Es correcto. ¿Lo aplicarán? Sí, bueno, tienen a los sabermétricos ahí para ellos aplicar este trabajo. Anto seguido a este programa de extracción, también está nuestro programa estadístico de la Serie Nacional de Bíblico, que para mí es uno de los programas muy completos que está, que también te da muchísima información. Si se fusiona, daría un resultado excelente para llevar a cabo... Es decir, que básicamente, cada director o cuerpo de dirección de cada equipo, al comenzar una serie, tiene un trabajo de inteligencia sobre su rival. Es correcto. Que es lo que tienes que aplicarlo. Hay que aplicarlo, solamente las formaciones que se hacen dentro del juego de pelota, sale del strike zone y sale también de las estadísticas de la Serie Nacional. Tú puedes hacer formación, calidad, por cierto, de rolli, que dicho sea de paso, en nuestro bígol se da bastante rolli. ¿Es lo que más se batea? De rolli es lo que más se batea. Y, como te dije, no solo es para trabajar dentro de la Serie, para entrenar también lo puedes... Es efectivo. Es muy efectivo. Por ejemplo, para los upenes. Hoy nuestros lanzadores, la tendencia es a lanzar contra bateadores de derecho en la zona de afuera, en la zona de strike. Hoy tenemos 27.000 lanzamientos tomados ya del strike zone y el 8% de estos 27.000 lanzamientos son en la zona por dentro de los bateadores de derecho. ¿Y por qué no trabajan por dentro los lanzadores? ¿Tienen miedo? ¿Tienen falta de confianza? Puede ser, pero creo que es importante el trabajo en la zona de adentro porque tú tienes más cerca la ola a los ojos tuyos. Ahí es mucho más difícil. Cuando te lanzas por dentro, hay que estar más rápido preparado. El cerebro tuyo, acuérdate que es coordinación óculo-manual. Y cuando tú ves la ola por dentro, tienes que reaccionar un poco más rápido con las manos para poder pasar las manos más rápido. Y nuestros lanzadores tienen hoy que aprender a pichar por dentro, dentro de las 17 pulgadas. Lo ves por dentro, fuera de las 17. Porque hoy el beibol se trabaja mucho en la vertical. La zona de strike es en la vertical. Y muchas veces trabajamos en la horizontal. Y cuando vamos a los eventos internacionales que se cierra la zona, nos cuesta un poco más trabajo a la hora de lanzar y batear. ¿La velocidad sigue siendo de unos 83 o 84 miles? 82 miles promedio hoy en la serie nacional. ¿Bajó? Sí. ¿Bajó un poquito más? No, no, se mantiene. Se mantiene. Desde que empezamos la serie, 82. Sí. Subió en la liga élite. No, yo tenía entendido que era 83 el año pasado. No, en la liga élite sube la... Ajá. También la calidad se concentra más y la velocidad en la liga élite fue 83 vías promedio. Hoy estamos en 82 vías con algunos equipos. Hasta hoy el equipo que mejor promedio de velocidad tenía en el industrial y promedio de velocidad industrial es 86 vías. Ya. Y es el mejor promedio de la serie nacional. Correcto. Hoy. ¿Qué está pasando con los errores? A ver, Luján... En opinión de ustedes. Sí. Nosotros ya venimos, llevamos varios años trabajando. Nosotros hoy en la liga estamos fideando para 960 y algo. Tremendo. Sí. Tío, tremendo de mal. Sí, no es como nosotros quisiéramos. No es como nosotros quisiéramos, pero hay que... Primeramente los equipos tienen que hacer trabajo de la defensa para mejorar... No se está trabajando bien en este parámetro. Ni en la preparación de la serie siquiera. Hemos tenido dificultades, los equipos han tenido dificultades. Nosotros muchas veces enfocamos la ofensiva y dejamos un poco la defensa. Sin embargo, Renier significaba en la pasada emisión que la mayoría de los errores en lance. Eso es una de las cosas que estamos tratando de solucionar en la página del Big World. Porque nos da la cantidad de errores, pero no te dice si son el fingeo y son el tiro. Y donde más problemas hemos tenido es en los tiros. Sin embargo, el doctor Campo, que forma parte también de este laboratorio de picheo entre el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, la dirección del béisbol, me hacía un comentario. Me decía que quizás el mal control de los lanzadores también puede ayudar a que se cometan errores. Porque un tanto los jugadores a la defensa no están claros, no están preparados, no saben en la zona con certeza que se va a batear o pueden ser sorprendidos. ¿Puede haber una relación de un mal control de un pitcher con una mala defensa? Yo, en cada lanzamiento yo tengo que estar listo. Yo no puedo pretender que si el lanzador da ola yo no voy a estar listo. Yo siempre tengo que estar listo en cada lanzamiento. Así sea que el hombre no dé strike para evitar eso mismo. Que te sorprenda una conexión. Como te dije, hoy nosotros con el strike zone, si hacemos una formación como debe ser y preparamos el partido... Sería bueno que como mismo el strike zone mide todo esto, cómo ustedes pueden medir hasta dónde todos los directores de equipo están aplicando la inteligencia. Sí. Porque si no, fígurate, es por gusto. Creo que, bueno... Y que se puede exigir de alguna manera, ¿no? Sí, se está trabajando. Humberto el otro día que pasó por acá. Sí, jefe técnico. El jefe técnico está a cargo ahora de la parte técnica y creo que esta es una de las... Se están evaluando todos los pre-ex de la serie nacional, junto con los comisarios técnicos. Ahora va a haber en este primer tercio una evaluación de la serie en general. Y se va a hacer eso que te iba a decir ahora. Y él me comentó que regresa al programa con esta evaluación. Ajá. Creo que se va a hacer una evaluación. Se está haciendo un trabajo bien serio. Nuestro béisbol, como quiera que sea, es nuestro pasatiempo nacional y tenemos que seguir trabajando para... Correcto. Seguir mejorando e ir poco a poco. Ya. Tratar de llegar a los planos estelares. Bueno, te propongo regresar al programa, pero para que me hables de este tema, pero con el equipo Cuba. Ok. ¿Cómo se aplica? Que tenemos ya mirando el torneo premiera. Así que la invitación queda abierta porque hemos tomado un poquito de tiempo con la serie nacional, quizás más de lo previsto, pero muy interesante y poco conocido lo que estamos hablando. Está bien, entonces estamos listos con el equipo Cuba, que también lleva un trabajo bien, porque no solo es de nuestros jugadores. Tenemos que hacer trabajo de scouting de los equipos que vamos a enfrentar, que son sobre todo asiáticos, equipos bien completos. Ya está, ya está invitado. Ya está. Muchísimas gracias. ¿Lo continuamos? Ok. Ok. Continuamos en Bola Viva y nos vamos con declaraciones de Dani Miranda al colega Aurelio Prieto Alemán. He pasado por todas las categorías, incluso he dirigido hasta las academias de ciego. Nos reunimos con los líderes del equipo de los que quedaron, que han asumido este rol positivamente. Y lo tratamos de unir a las nuevas generaciones que vienen surgiendo ahora y han hecho un buen acopel. Entonces, el equipo se ve muy bien y gracias a Dios hemos hecho una buena empatía ahí entre los dos colectivos, de los más veteranos y de los más jóvenes. La defensa, sobre todo en el campo corto, es la que se podría ser el punto vulnerado en este momento. Desde el principio tratamos de traer más torpederos a la preselección. De hecho, tenemos tres en el equipo. Siempre vimos que era el punto más débil del infil, porque tenemos un infil bastante sólido, con Raulito, Rubensito, Osvaldo Vázquez y Contreras, que no es segundo de ellos, pero bueno, tienen que jugar cuatro. Pero en estos juegos es lo que nos han fallado, porque nosotros habían estado muy bien. Pero esperemos que se sobrepongan a esa situación. ¿Qué piensas de este señor? Pienso que es un señoridad muy inspirado, ha entrenado muy bien y mi consideración es que debe estar en la Liga Elite. ¿Se siente realizado? Sí, hasta ahora sí, pero me gustaría estar en la Liga Elite para estar más realizado. Liga Elite para estar más realizado, ha entrenado muy bien y mi consideración es que debe estar en la Liga Elite para estar más realizada. Cubarrón, 30 años haciéndolo cubano. Y seguimos en Bola Viva, como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, aquellos que siguen la señal a través de Cubavisión Internacional. Y el saludo para Lilian C, arroba Bola Viva TV, siempre siguiendo las redes sociales. Que hay un mensaje especial ahí de Lilian. Y un saludo de parte de Lilian C para Pedro Jesús Águila Nava, presidente de la Peña Deportiva, rugiendo con los tigres. Y uno de los más fieles seguidores a nuestro programa, así que llega el saludo para él. El agradecimiento. Renier González decía que volvíamos sobre un tema, algo importante. Series provinciales. Se han perdido las series provinciales en nuestro béisbol. Y era una excelente, o es una excelente antesala de preparación de las provincias, de buscar talento, de tratar este mismo tema de los errores, de los jóvenes que jueguen, se desarrollen. Y prácticamente ha quedado simbólico el desarrollo de un torneo provincial en nuestro país. 10 partidos, 12 partidos, quedar bien y completo. Ese es el problema. Y acabas de decir la frase, quedar bien. Y no se puede hacer una serie provincial para quedar bien y que aparezca en los papeles. Realizamos la serie provincial con 10 juegos. Eso no cumple ningún objetivo. Es mejor no realizarlo. Porque me parece a mí que con la cantidad de béisbol que se juega en Cuba, realizar una serie provincial de 10 partidos no te da tiempo para detectar ningún tipo de talento. Y mira, tú hay que hablar de algo. Y te puede haber afectaciones con todos estos temas de combustible, de transporte. Está bien, pero se puede realizar. De implementos para desarrollar la serie provincial. Pero yo creo que hay que, hay que dentro de cada provincia, gobierno, partido, revolucionar el tema, buscar productores de la provincia. A ver cómo se hace esto. Yo era un muchacho. La provincia de La Habana, la conformado lo que hoy es Mayabeca, Artemisa, y lo que es La Habana ahora, que era ciudad de La Habana. Era toda la provincia de La Habana. Iban a jugar a los pinos, a enfrentar a los tigres de Jesús del Monco, en camiones. Los peloteros porque iban con deseos de Alquiza, de San Antonio de los Baños, de Guanajay. Bueno, de todos estos municipios. Guanajay creo que estaba en Pinar del Río en ese momento. Entonces, cuando hay deseos de hacer las cosas, se hace. Ustedes acaban de hablar en el primer tiempo del programa de algo que, fíjate, que está dado su fruto. Yo no creo que la preparación tenga que ser tan larga. Ahora, hablaste que la provincial de Pinar del Río, la provincial de Ciudad de La Habana fue la más extensa. Ciudad de La Habana es una provincia de las que mejor ha organizado durante años. Se creó una cultura de esto, de los eventos deportivos. Y Pinar del Río está tratando de recuperar lo que fue a otra hora una superpotencia del béisbol cubano. Pero hay escuelas ahí en Pinar del Río. Exactamente. Entonces, si usted hace una provincial, detecta los talentos. Ya veo la preparación. Yo veo los equipos para todas las series profesionales en el mundo. Con un mes tienen. Porque, claro, el pelotero tiene que saber que él es un profesional. Y que tiene que llegar en buena forma para que los entrenadores pulan esa forma que tienen. Ahora, yo creo que aquí los entrenadores tienen miedo que los peloteros le lleguen con 20 libras de más. O que no se hayan preparado correctamente. Pero si tú los tienes jugando en la provincial, ya llegan con una mejor preparación ahí. Y lo que se pide es tratar de hacer torneos hasta de 30 partidos en la provincial. Exactamente. Aquí antes estaba hasta la hexagonal. Más menos. No, hemos tenido. Tenemos provincias que hace 5 años nacen una provincial. Ya, ya. En este país. Ya, que si está aquí, Guillermo. O 5, 6, 8 juegos. Bueno, no. Bien, bien. Increíble. ¿Va esa Granma? Sí, yo creo que hay que hablar, Luján. Hay números buenos. De la despiadada y escandalosa ofensiva de Granma. Le fabricó 57 carreras en 5 partidos a Matanzas. ¿Qué serie es esa? No, no, increíble. ¿Era de béisbol? Un barraje ofensivo tremendo. Aquello parecía balonmano. Pero Luján, Granma domina 14 renglones ofensivos colectivos en esta serie nacional. Prácticamente todos. Yo creo que los únicos que no dominan son los triples y las bases por bola. Escuchen esto. Batean colectivamente para 3, 59. Cualquier bateador quisiera firmar estos números. Y estos son los números colectivos de Granma. Bateo colectivo 3, 59. OVP 4, 41. Esluin 5, 75. Y OPS 1016. Pero eso que goza eso. No, increíble. Quisieran muchos bateadores tener estas métricas. Que repito, son las métricas colectivas del equipo Granmenza. Y después no iba a nueve honrones. A nueve honrones. La ofensiva de Erasma es de otra galaxia. 36 honrones, 192 carreras impulsadas, 360 producidas. No, no. Esto no tiene nombre lo que están haciendo los bateadores de Granmenza. Hay que ver si cuando lleguen aquí al latino los bate siguen sonando calientes la próxima semana. ¿Tú lo dudas? No, yo no lo dudo. No, pero aquí hay personas que lo dudan. Yo no lo dudo. Donde radica la curiosidad es que ha salido en 10 intentos al robo y siempre ha llegado quieto a segunda base. Por cierto, Cristian Bazuca Onofre, así le dicen los orguineros Bazuca, es serio candidato a ser novato del año en esta serie nacional de béisbol. Y por supuesto, es un gran estafador de base. ¿Lo dicen los números? Correcto. No me gustaría ver también los receptores que ha enfrentado, ¿no? Para robar. Aunque es una especialización que se ha perdido también en nuestra pelota. Oígame, si usted cada vez que sale y llega, no importa el receptor que esté, usted juega en estafador. ¿Cómo que no importa? Bueno. ¿Cómo que no importa? Pero alguna base le ha robado algún receptor con categoría. Claro, claro. Sí. Eso es lo que le pregunto. Yo no lo estoy criticando, yo le estoy preguntando. Yo solo lo he dicho. Yo digo que ha salido 10 veces y ha llegado a la diversidad. Pero eso que dice Luján es importante. Excelencia. Y mencionar que encontramos un arma secreta en el pichón industrial. Alejandro Hernández, un pitcher que nadie conocí. Salió y lanzó más de 30 lanzamientos por arriba de 90 millas. Incluso varios de ellos de 94. ¿De dónde sacaron ese león tuzado? No sé, pero aquí no le van a sacar el pichón. Ese nombre no se le olvida más a usted. Alejandro Hernández. Póngale el cuyo. Al fin. Así mismo. No, al fin que encontremos un lanzador con tantos lanzamientos de 90 millas. ¿Seguro? Así mismo. Que no sea Raymond Fegredo. Sí. Bien. Muchísimas gracias. Continuamos con la bola de cristal. Gracias. Y ya estamos con la bola de cristal, donde hubo un levantón de Duane con 10 puntos, pero... Ya me tocaba, me tocaba, me tocaba. Duane no levanta ni le pones a Basile al ensayefo al lado. La serie joven, la serie joven. Nos vamos con las tunas Mayaveque, Renier. 3-2 por los leñadores. ¿Die usted, Duane? Mayaveque, 3-2. Pues Guille va por las tunas, 3-2. Yo voy por las tunas, 3-2. Villaclara, Industriales, Renier. 3-2, Industriales. Guille, 3-2 también por Industriales. 3-2 por Industriales. 4-1 por Industriales, voy yo. ¿Qué? Grama, Santi Espíritu, diga usted. 3-2, Grama. Diga usted. 3-2, Grama. 3-2, Grama, dice Guille también. 3-2, digo yo. Artemisa, Ciego de Ávila, diga usted. Ciego, 3-2. Diga usted. Artemisa, 3-2. Guillermo dice 3-2 por Ciego de Ávila. Y digo yo, 4-1 por el equipo de Ciego de Ávila. Vamos a estremecer la tabla esa de posiciones. ¡Qué bárbaro! Punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!